¡Muchas gracias! Hemos visto zombies, mujeres protestando, hemos visto candidatos. ¿Cómo ha sido este evento? Sí, hemos tenido zombies, mujeres protestando, simulación de ser presidenciales de jóvenes acá en el estrado. Lo que perseguimos es hacer un llamado de atención a la sociedad hondureña por dos cosas. Para que ya no siga siendo zombie, votando por los mismos, para que deje de estar aletargado, para que salga esa estúpida y conservadora manera de escoger a sus autoridades de país, para que vote razonando su voto. Ese es el objetivo general de esta actividad. Y, en específico, pedimos también a la ciudadanía que vote por el candidato que no ignore la propuesta de las mujeres. Históricamente, como mujeres, hemos tenido muchos problemas. Los femicidios y los crímenes contra las mujeres surgen todos los días. No hay investigación de muchos de los casos, permanece en la impunidad. Las mujeres de nuestra zona rural y del campo no tienen acceso a fondos para sembrar la tierra, para poner un negocito, para ayudar a su familia a salir de la pobreza. A nivel institucional, Jorge, el INAM, que es la institución rectora de los derechos de las mujeres, ha sido diezmada. El año pasado le quitaron 12 millones de presupuestos. La disminuyección de categoría. Las jóvenes en el campo y en la ciudad necesitan tener acceso a charlas y capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva. Hay muchos problemas relacionados con jóvenes, adolescentes, embarazadas. Hay cualquier infinidad de problemas de las mujeres que han estado invisibilizadas en los planes de gobierno de los aspirantes a la presidencia de Honduras. Todo esto se da en el marco de una vigilancia que precisamente las mujeres organizadas han estado haciendo del discurso de Juan Orlando, de Salvador Narrala y de Luis Zelaya. Para ver si les ingresa el tema mujer, para ver si lo meten en sus propuestas y planes de gobierno. Algo se ha hecho, pero sentimos que todavía falta mucho. Entonces, en suma, la idea de este acto es precisamente demandar a los presidenciables que se incorpore la agenda de las mujeres en los planes y propuestas de gobierno del que lleguen a ganar la presidencia del país. Haciendo una valoración de política y todo este trabajo de las mujeres, ¿qué conclusiones hay? ¿Ha pegado la campaña? La vigilancia. ¿Ha habido cambios en el pensamiento de la mayoría, pero en especial de las mujeres? Sí, las mujeres cada día están más conscientes de que hay que votar precisamente por un candidato que no las ignore. Han estado dándole seguimiento al discurso y al plan de gobierno de cada presidenciable. De los tres monitoreados a través de Polética Honduras, Salvador Narrala tuvo a bien incluir un capítulo que es toda la agenda de las mujeres. Son todos los puntos de las mujeres. Juan Orlando casi nos ha ignorado por completo. Muy poco ha dicho de los temas mujeres y si lo ha mencionado, es en el marco de los proyectos que él ya arrastra de su primer gobierno. Luis Zelaya se ha comprometido a algunas cosas, pero sentimos que falta todavía mucho más. Incluso de Salvador Narrala, de los tres, necesitamos saber cómo lo van a hacer. ¡Gracias!